Ahí está, mirá la luz. La voy a tomar. Nos invitas a todos. ¿Aquí? Así te... Bueno, aquí cómo va la cámara. Ustedes me hicieron. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Farra y quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan a ver esta segunda puesta en escena de la obra Los que somos. Los viernes a las 8 de la noche regresamos el 9 de septiembre y nos esperamos acá. La chica María Elena Ibarra me invitó a la obra. Pero no me supo decir bien ¿Quién es tu alto? ¿Quién es tu alto? ¿Quién es tu alto? ¿Quién es tu alto? ¿Cómo se fue? ¿Aquí es la voz? ¿Qué es que te deja por allá? No. Gracias.